Campana Crece, Padilla, Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Nosotros, si bien vamos a trabajar con Alternativa Republicana Federal, estamos acompañando al Intendente, de hecho recién tuvimos una reunión con él, también tratando los lineamientos políticos para llevar a cabo acá en Campana. Estamos viendo las necesidades que tiene tanto la provincia como la nación y repercute acá en la ciudad y trabajar sobre esos problemas. Es un espacio peronista, ¿no es cierto?, que acompaña al compañero Miguel Ángel Pichetto, pero está dentro de Junto por el Cambio, ¿no es cierto? Y dentro de nuestro espacio, bueno, tenemos gente que nos representa en distintos partidos y todos juntos estamos llevando adelante este proyecto nuevo, en lo cual ellos han visto la labor de nuestra agrupación y el compromiso que hemos tenido en la ciudad y lo han premiado con esta línea, ¿no? ¿Cómo nace Alternativa? Nace Alternativa Republicana Federal por un pedido de Miguel Ángel Pichetto de tener su propio espacio, su propio partido, en el territorio bonaerense y nacional. Nosotros conformamos esta línea, este partido que se está terminando de formar en la justicia para acompañar a Miguel Ángel Pichetto como primer diputado nacional. Junto a la coalición está donde está el radicalismo, el ARI y el PRO. Lo nuestro es creer que ya no hay más posibilidad de que nos estemos dividiendo. Nosotros como peronistas, como peronistas de derecha y orgullosos de decirlo, de centro derecha, creemos que este gobierno no le está dando el rumbo que este país necesita. Nosotros creemos que no tenemos que seguir discutiendo entre nosotros, sino discutir un plan de gobierno nacional que permita que este país tome un rumbo y no vuelva más para atrás. No podemos seguir siendo un país de planeros, donde tenemos más de 20 millones de planes para darle de comer a la gente, que tenemos que volver a la producción y al trabajo, porque nosotros nacimos en un partido, el partido justicialista, donde nuestro líder llamaba a Plaza de Mayo a los trabajadores, no a los planeros que cobraban un plan. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.